En el caso registrado bajo el número 570, el Tribunal de Juicio de lo Criminal del Distrito Judicial Norte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, resuelve. Primero, condenar a Adrián Rubén Arias, cuyas demás condiciones oran a causa, a las penas de dos años de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, y dos años de inhabilitación especial para crecer empleos o cargos públicos por considerarlo autor penalmente responsable del delito de conclusión, con costa. Dije en los artículos 20, 29, 45 y 266 del Código Penal y 3.72 y 4.92 del Código Procesal Penal. Segundo, disponer que Arias cumpla con las siguientes reglas de conducta por el término de dos años. Primero, fijar residencia. Segundo, someterse al cuidado de un patronato. Tercero, revisar trabajos no remunerados en favor de un hospital público de su lugar de residencia hasta cumplir 200 horas. Dije en los artículos 27 bis del Código Penal. A los pobres chicos, a la juventud que está acá, yo soy docente, y se le están riendo acá a ustedes en la cara. El día de mañana, cuando sean grandes, ustedes van a ver lo que están diciendo y lo que están haciendo estos señores. Permiso. Me voy. Dijo una gran verdad y no tiene que ver la verdad, señor. Policía, por favor, quédese la prensa y vaya afuera y diga los discípulos. Tanto respetaría esto. Nosotros hacemos con toda nuestra dignidad y respeto para la gente. Dignidad, una vergüenza, su dignidad. No, gracias, señor. Son un asco. Regular los honorarios profesionales de los abogados... ¡Ladrones! ...en la suma de mil pesos. Y Gonzalo Héctor Zeny en la suma de 3.000, por sus labores en la defensa del imputado. Y los de Alejandro de la Riva en la suma de 1.500 por sus tareas como el Estado de la parte querecha. Cuarto, pero menos expedientes recibidos, según expresaron y consideraron pertinentes. Mandar, se registra y se cumple. Los fundamentos de la sentencia van a ser leídos en la audiencia del 2 de octubre, próximo a las 18 horas. Gracias.